Hoy me desperté y vi en Twitter un desmadre referente a los anuncios en Twitch Ya que el creador menos 13 subió un hilo hablando justamente de los anuncios de Twitch Hablando de cómo actualmente hay demasiados anuncios en la plataforma Y todo lo que está afectando Porque sí, actualmente en Twitch hay demasiados anuncios Y luego como estamos en época navideña Las marcas y compañías pagan más por publicidad Pues porque obviamente entre a más gente lleguen Pues más pueden consumir sus productos por todo el aguinaldo, los bonos y todo eso Entonces todo esto nos lleva a una pregunta ¿Podemos quitar los anuncios de nuestro stream? Bueno, si tú quieres saber esto pues, comencemos el video Bien, vamos a ver Twitch pone tres tipos de anuncios diferentes Los pre-roll, que son anuncios que salen cuando tú entras a algún stream por primera vez Los mid-roll, que son los anuncios que salen cuando tú estás viendo algún stream Y de repente, pum, corte comercial Y por último, anuncios en los VOD Que es cuando tú quieres entrar a ver la repetición de algún streamer Bueno, pues Twitch a veces te pone algún anuncio antes de poder empezar a verlo Entonces, de estos tres tipos de anuncios Si nosotros no configuramos nada Lo que pasa es que Twitch toma el control de poner los anuncios Y es cuando, pum, chingo de anuncios en tu stream Ahora, nosotros no podemos eliminar completamente los anuncios de nuestro stream Aquí un pequeño paréntesis Esta opción que dice anuncios de stream Si la desactivamos No significa que no van a aparecer anuncios en tu canal, ¿vale? Veo mucha confusión con esto Esta opción, si le damos a más información, te vas a dar cuenta que se refiere a los anuncios que son en forma de banner Entonces, tú al desactivar esta opción Le estás diciendo que no quieres que aparezcan solamente anuncios de este tipo en forma de banner Pero los otros tres tipos de anuncios que te comenté, esos sí siguen apareciendo Entonces, quedamos en que no podemos quitar los anuncios en nuestro canal Sin embargo, Twitch nos da la posibilidad de eliminar completamente los anuncios previos Que para mí, esos son los anuncios más enfadosos Porque, por ejemplo, si estamos aquí en Twitch y yo quiero entrar al stream de alguno que me recomiende Al yo dar click, lo primero que voy a ver es un anuncio de hasta 30 segundos Entonces, yo tengo que esperar hasta 30 segundos para entrar por primera vez a algún stream Sin siquiera yo saber si ese stream me va a gustar Y al menos yo, por ejemplo, esos 30 segundos casi nunca me espero Y así como yo no se espera y mejor se sale del stream A muchos consumidores de Twitch, si les aparece tu canal en recomendados Y les aparece un anuncio como este, se van a terminar saliendo Y pues esto al final termina afectando a tu canal Entonces, para nosotros poder eliminar estos anuncios previos Twitch nos hace poner 90 segundos de anuncios cada 30 minutos Y de esta manera tendríamos 30 minutos sin anuncios previos Eso quiere decir que en una hora tú tendrías que poner 3 minutos de anuncios Y durarías toda la hora completa sin anuncios previos Entonces, esto que mencioné ahorita es lo que vamos a aprender a configurar Así que vamos a nuestro panel del creador En el menú de la izquierda damos a donde dice configuración Y abrimos la que dice afiliado Ahora vamos hasta la parte de abajo a la sección de anuncios Y entonces vamos a ir configurando en orden Primero vamos a activar esta opción Que lo que hará es activar la agenda de anuncios Ahora hacemos clic en la segunda opción que dice administrador de anuncios Y entonces aquí viene lo importante Si se fijan aquí en esta parte dice intervalos entre anuncios Con qué frecuencia quieres publicar anuncios en tu canal Recuerda que dijimos que necesitamos 90 segundos de anuncios cada 30 minutos Entonces esta barrita la vamos a mover hasta que diga espaciado 30 minutos Ahora vamos a la siguiente parte que dice duración de los anuncios Cuánto quieres que duren tus pausas publicitarias Como necesitamos 90 segundos pues es 1 minuto con 30 segundos Entonces igual vamos a mover esta barrita hasta que aquí diga duración 1 minuto 30 segundos Y ahora esta última opción que dice iniciar retraso Es cuánto tiempo va a esperar Twitch después de que tú hayas iniciado la transmisión Para poner anuncios Por ejemplo yo lo tengo con 30 minutos Esto significa que hasta que yo haya durado 30 minutos en stream Va a empezar a poner anuncios Entonces aquí si tú le pones el tiempo que tú quieras Ahora vamos a poner atención a esto que nos dice aquí 2 minutos de anuncios programados por hora Aquí nos tiene que decir 3 minutos por hora ¿ok? Si no no vamos a poder quitar los anuncios previos Luego porcentaje de ingresos por publicidad Esta fue la noticia que salió hace unos meses En la cual en teoría tú estarías recibiendo el 55% De lo que las empresas pagan para justamente ese anuncio Entonces dice 55% vamos todo chido Luego esta siguiente opción que dice anuncios previos para espectadores nuevos Es la importante Ya que muchos incluyéndome yo no me daba cuenta que la tenía activada Y a pesar de yo tener los 90 segundos pues seguían apareciendo anuncios previos Entonces si te fijas aquí me aparecen que están activados Por lo cual aparecerían anuncios previos Lo que vamos a hacer es darle a donde dice guardar cambios Ahora nos regresamos dandole a clic aquí Bajamos de nuevo y vemos que tenemos esta opción que dice anuncios previos Mantener anuncios previos en mi canal o desactivar anuncios previos Entonces esta opción la vamos a cambiar a donde dice desactivar anuncios previos Y de esta manera si nosotros volvemos a entrar aquí donde dice administrador de anuncios Nos vamos a dar cuenta que donde dice anuncios previos para espectadores nuevos Ya nos aparece desactivado Por lo cual cuando alguien nuevo entra a tu stream como vimos hace ratito No le aparecerían esos 30 segundos de anuncios que generalmente hacen que se vayan A ver aquí hay que tener algo de cuidado Si tú te fijas en donde dice tu cronograma de anuncios Tenemos que si nos van a aparecer anuncios previos Hasta la primera vez que aparezcan anuncios en nuestro stream Esto quiere decir que si el retraso de anuncios es de 30 minutos Durante los primeros 30 minutos de tu stream Si van a poder aparecer anuncios previos Entonces aquí tú lo tienes que configurar a como sea la mejor opción para ti Si quieres que sea menos tiempo en el cual van a poder aparecer anuncios previos Pues bueno aquí tú le tendrías que bajar Y si te fijas es menos la cantidad de tiempo en lo que anuncios previos van a aparecer Pero obviamente más rápido van a aparecer esos 90 segundos que tú programaste Así que aquí tú ve probando que es lo que más te funciona a ti Y ahora esta última opción es muy útil Ya que prácticamente manda un mensaje al chat cuando va a comenzar un corte comercial Entonces aquí tú le configuras cuando quieres que aparezca esta notificación Y ya por último asegúrate que aquí donde dice agenda de anuncios esté activada Y entonces ya que configuramos todo esto le damos a guardar cambios ¡Y listo! De esta manera ya no aparecerán anuncios previos en tu stream Ahora si tú de plano quieres que tus espectadores no vean ningún anuncio Tienes dos opciones Una te beneficia y la otra al contrario puede decirse que te perjudica La primera es obviamente recomendarle a tus espectadores que si se suscriben no van a tener anuncios Ojo aquí para que no les salgan anuncios En la parte igual de afiliado donde dice suscripciones Tenemos que tener activada esta opción que dice visualización sin anuncios Permitir que los suscriptores vean el contenido de tu canal sin anuncios Entonces de esta manera a los suscriptores no les van a aparecer anuncios Y la otra la cual podría decirse que te perjudica Sería recomendarle a tus espectadores utilizar un ad blog Esto lo que va a hacer es que los espectadores que lo tengan activado No les van a aparecer anuncios Y por lo tanto si no les aparecen anuncios Pues tú no estarías recibiendo el ingreso de esos anuncios Así que lo debes de tener bien en cuenta Yo te recomiendo este de aquí El cual pues es una extensión tanto para Firefox, Chrome y Edge La cual lo que hará es quitar los anuncios en Twitch El link para que se los pases a tus espectadores se lo voy a dejar aquí abajo Pero recuerda que si no ven los anuncios Pues tú no estarías recibiendo ese ingreso Y listo configurando todo esto pues puedes tener ya un mejor control en los anuncios Para eso si sacarles el máximo provecho Pero también que no te estén afectando tanto en tu alcance Entonces si tienes alguna duda déjamela aquí en los comentarios O para más fácil búscame en Twitch como soy Makeki Ahí es más fácil que te responda cualquier cosa Pues porque estoy en vivo, estoy en ese momento, tengo la computadora Y pues más sencillo todo También recuerda que en el Discord del canal Tenemos una parte que dice sugerencias y dudas Por si tú tienes una sugerencia por algún video O alguna duda que tengas que quieras responder Bueno ahí me la puedes dejar Pero bueno espero que te haya gustado el video Pero sobre todo que te haya servido Si es así no olvides dejar tu me gusta Y suscribirte para los próximos videos Y entonces pues Nos vemos en el próximo video Bye